Ya ves, no supiste como actuar, no hiciste las cosas bien Ya ves, me dejaste en libertad de amarte una y otra vez Ya ves, me dejaste en libertad de amarte una y otra vez Ya ves, no tuviste como amarme Decirte las cosas bien, ya ves Marioneta, marioneta de la vida tú serás Te quise llenar, te quise llenar Pero pura paja tú serás Te quise llenar, te quise llenar Pero pura paja tú serás Marioneta, marioneta Marioneta de la vida tú serás Marioneta, marioneta Marioneta de la vida tú serás Marioneta, marioneta de la vida tú serás Marioneta, marioneta de la vida tú serás Come on baby, come on baby, ven hacia a mi, ven hacia a mi Rodando las piedras, rodando las piedras se encuentran en ti Y así te encontré, así te encontré, robando, robando por ese camino Así te encontré, marioneta Gracias 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 Gracias